Gracias, señor presidente. Me uno a los agradecimientos por las comparecencias tanto de la señora Rubio como de la señora Ruiz. Creo que ha sido una descripción muy clara, muy detallada de lo que es la realidad, que se nota obviamente que ustedes la conocen de primera mano, y por eso les agradezco tanto los datos que nos han facilitado como los informes que nos han hecho llegar. La verdad es que ustedes han puesto de manifiesto datos que son absolutamente reveladores de la desigualdad existente entre hombres y mujeres hoy en día en nuestra sociedad. Ya existía, veníamos ya de una situación de desigualdad antes de la crisis, pero con la crisis esta desigualdad se ha agravado, obviamente. Existe desigualdad en la ocupación de puestos directivos por parte de las mujeres con respecto a los hombres, en las cargas familiares hay diferencias abismales, en las jornadas reducidas que un sexo y otro solicitan en el trabajo, excedencias por cuidado de hijos, etcétera, brecha salarial. Nosotros detectamos además un punto de inflexión muy importante, que es cuando la mujer decide ser madre. Si comparamos tasas de ocupación de hombres y mujeres jóvenes, antes de ser madres, antes de tener cargas familiares, pues digamos que la tasa de ocupación es bastante similar. Sin embargo, en el momento en el que la mujer decide ser madre, cae en picado la tasa de ocupación. No digo que este sea únicamente el problema, por supuesto que no, pero creo que es lo suficientemente importante como para que le demos un tratamiento específico. ¿Qué ha conseguido la crisis? La crisis ha conseguido deshacer algunos de los avances que habíamos conseguido en los últimos años. Puede ser que, como no estaban lo suficientemente consolidados en la sociedad, pues al mínimo problema económico y financiero y social que hemos tenido, pues estos avances han retrocedido. Y comparto con ustedes algo que han comentado y que dicen en su informe, que es que no podemos normalizar. No podemos permitir que esto se normalice, ni podemos dar por hecho que es una consecuencia más de la crisis y que la tenemos que aceptar como cualquier otra. Tenemos que seguir trabajando. Y también estoy de acuerdo en que no podremos salir de la crisis si no implementamos un claro criterio de igualdad y de equidad en todo lo que hagamos, en todas las políticas, en todas las iniciativas que llevemos a cabo. A mí me gustaría hacerles algunas preguntas. No sé si me reiteraré con algunas de las que ya han formulado otras diputadas, pero sí que me gustaría que ustedes nos comenten ahora mismo cuáles son los principales programas que están llevando a cabo. Pero más que la descripción de los programas, a mí me interesaría que ustedes nos dijeran cuáles son los factores de éxito que ustedes, después de 20 años de experiencia trabajando en inserción laboral de mujeres, han detectado. ¿Cuáles son los factores clave? ¿Cuáles son los aspectos irrenunciables para que un programa o una política en materia de igualdad tenga sentido? Porque estamos en un momento de restricciones económicas y tenemos que ir precisamente a lo que más eficiencia y eficacia pueda darnos. Después también nos gustaría que nos explicaran cuál es su funcionamiento y cuál es la coordinación con otras entidades, los recursos de que disponen, etc. Y también cuáles son las medidas que ustedes creen que nosotros desde el Parlamento podemos solicitar, que desde la Administración Pública se pueden poner en marcha, teniendo en cuenta la situación actual y la grave necesidad, la imperiosa necesidad de seguir trabajando en este asunto. Y también específicamente cuáles son las medidas que desde la Administración Pública se pueden poner en marcha para que las empresas privadas se instalen, se extiendan medidas de igualdad. Nosotros pensamos que una de ellas debe ser una clara pedagogía. Es decir, las empresas tienen que tener en cuenta que incorporando medidas de igualdad, de conciliación, etc., pueden aumentar su productividad y pueden disminuir el absentismo laboral. Es decir, en contra de lo que algunos se piensan, dar medidas de conciliación a los trabajadores a largo plazo sin duda es positivo para las empresas. Pero, aparte de esto, ¿qué tipo de incentivos, de ayudas o de programas consideran ustedes que son los principales, los más importantes, para que desde la Generalitat de Cataluña se impulse, se impulse para que la conciliación y la igualdad impregne también las empresas? La señora Ruiz lo comentaba antes. Tradicionalmente, en la Administración Pública sí que la mujer ha encontrado un lugar en el que podía permitirse un mayor nivel de igualdad, un mayor nivel de corresponsabilidad, de conciliación, en comparación con la empresa privada. En un momento en el que también en la Administración Pública se están sufriendo despidos, se están sufriendo, digamos, pérdidas de derechos, etc., ¿cómo podemos hacer para que también en la empresa, también en la Administración Pública, se consolide esta igualdad? Y después un dato que me ha llamado la atención, que también se ha comentado anteriormente, que es el aumento de acoso sexual y de violencia en el trabajo. Me gustaría saber…, usted ha dicho que no hay un observatorio específico, que han tenido ustedes que recurrir a denuncias y a sentencias en el TSJ, pero me gustaría, si ustedes tienen identificado alguna medida o algún plan de choque o alguna medida de coordinación que se pueda poner en marcha, porque este es un tema absolutamente grave. Y, por último, una reflexión respecto a la contratación pública. Ustedes hablaban de que la contratación pública debe ser una herramienta de política social. Yo también me imagino, como la diputada de Iniciativa, que ustedes se refieren a la inclusión de cláusulas sociales en los contratos, etc. Teniendo en cuenta las limitaciones que las directivas europeas, no ya la legislación de contratos del sector público estatal, sino me refiero más bien a las directivas europeas, no se imponen, pues por lo que conocerán ustedes, de las limitaciones en criterio de adjudicación, etc. ¿Tienen ustedes analizado, quizás, jurídicamente este tema o tienen ustedes alguna propuesta concreta para ver cómo podemos incluir estas cláusulas sin que se vulneren ninguna de las directivas, ninguna legislación? Yo creo que ese es un tema muy interesante. Y si tuvieran ustedes tiempo para responder a todo, pues sería muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias, señora presidenta.